No te enamores tan profesor Ni te enamores tan profesor El que no ha probado, no ten que ver Coestado actual, do te corazón Cos libros na pan, de os ollos pra pan, xo Cando entres na aula de educación Se engano amoroso, fracaso escolar No ensino non cabe esta forte paixón Asculta o consello tan bello que di Que os novos non deben enamorarse En ton mestre de malé da xefa destúes Hay que deixar fora tanto romance Pero se obxeto da tú en que danza Suspéndete logo no examen final Pensa que tens que recuperar Verán, que ainda vas a verlo Aunque restado Verán, non, non, os novos Non, 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 bebe Non, 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 namorarse Non, bebe, non, 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 namorarse Non, 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 non Non, 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 non Si tu amor declarase antes, pensa, mi hijo, que soy ilegal Tu amor siempre fue tan duro, pero se fue perverso, inocente Fue fatal, no, no, los nuevos, no, 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 no Namorarse, no, 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 no